La Corporación Promotora Ecoturística del Magdalena Medio busca contribuir al desarrollo integral del ecoturismo en el municipio, la región y el país. Durante nuestro recorrido por Puerto Triunfo tuvimos la oportunidad de conocer esta organización. La Corporación Promotora Ecoturística del Magdalena Medio es una corporación integrada por personas del municipio de Puerto Triunfo, comprometidos con la promoción del ecoturismo municipal, regional y nacional y el manejo de los recursos naturales a través de proyectos. Santiago, sabemos que ustedes participaron en el programa Antójate de Antioquia y resultaron ganadores. Cuéntanos un poco acerca del paquete turístico con el que participaron, ¿en qué consiste? Claro que sí. Una vez se abrieron las inscripciones para el concurso, nosotros seleccionamos dentro de los paquetes que venimos promocionando para que nos visiten en la zona y escogimos un paquete que lo denominamos Entre Aguas, Bosques y Aventuras. Ese paquete lo que busca es promocionar todos estos sitios de interés natural. Estamos promocionando los sitios que permiten que las familias interactúen con el bosque, con la fauna, con el agua y a la vez que permitan interactuar con algunas actividades de deporte extremo como es las que se ofrecen en el Cañón del Refugio, en la Reserva de Río Claro. Santiago, tengo entendido que este es uno de los sitios que hacen parte de ese paquete. Cuéntame un poco acerca de este lugar. Claro. Este sitio lo hemos denominado como Sendero Ecológico Balneario Río San Juan. Como pueden observar, esta es una piscina natural que alimenta la Cascada San Juan y luego el río sigue su curso y en la parte posterior se tienen dos represas artificiales que a su vez forman unas piscinas muy grandes. Este sitio fue uno de los componentes importantes dentro del paquete Entre Aguas, Bosques y Aventuras porque aquí la gente puede interactuar en un sendero ecológico por la cordillera, va por entre el bosque observando diferentes especies de fauna y de flora y a su vez las familias pueden interactuar en las diferentes piscinas naturales. Para seguir conociendo el paquete Entre Agua, Bosques y Aventuras me encuentro con Edilson Cárdenas. Edilson, cuéntenos, ¿qué es este lugar? Bueno, este es un sitio con potencial turístico. Estamos cerca al corregimiento de Estación Cocorná y estamos en el río de Río Claro Cocorná Sur, donde se pueden disfrutar de las aguas cristalinas de este río con diversas actividades que potencializan el sitio para la recreación y la atracción del visitante. Otra de las actividades que ofrece la Corporación Promotora de Ecoturismo del Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño es la visita al refugio. Edilson, cuéntenos, ¿qué es el refugio y qué actividades ofrece este lugar? Bueno, el refugio es una reserva ecológica donde se puede disfrutar de unas formaciones hermanos espectaculares, bosque, una gran biodiversidad propia de la región del Magdalena Medio Antioqueño. En esta reserva podemos disfrutar de una gran cantidad de actividades y deportes extremos, como el rafting, el canopy, el kayak, en las condiciones de seguridad requeridas para estas actividades. La Corporación Promotora Ecoturística del Magdalena Medio busca potenciar y aprovechar los sitios de este tipo, generando un sentido de pertenencia de todos los habitantes de la región sobre los diferentes lugares de interés turístico en el ámbito natural y ecológico. Hoy quiero presentarles una nueva sección de nuestro programa, Pregúntele al Secretario, donde ustedes podrán elaborar sus inquietudes o hacer sus comentarios acerca del desarrollo de nuestro departamento y de los programas de su despacho, al Secretario de Productividad y Competitividad, Maximiliano Valderrama Espinosa, a través de los correos electrónicos antioquiauntesoro.com.co y maximiliano.com.co, además de los diferentes medios que aparecerán acá durante nuestro programa. Estos correos serán respondidos personalmente por el Secretario en el siguiente programa. Para hoy queremos mostrarles qué hacía el Secretario con algunos de los mejores exponentes del downhill a nivel mundial en la Comuna 13 de Medellín. Nosotros estamos en la Comuna 13 analizando la posibilidad de realizar aquí una actividad en el marco de la Copa Antioquia Un Tesoro por Descubrir de Mountain Bike. Es por ello que decidimos invitar a dos importantes downhilleros del mundo, como lo son Paul y Silvio, uno es eslovaco y otro es de Brasil, para ver ellos qué consideraban de esta Comuna 13 como posible ruta para realizar esta actividad. La intención nuestra es que podamos concertar lo público con lo privado, con el fin de conseguir no solamente los recursos para poder realizar esta válida o esta actividad deportiva que puede ser bastante interesante para una comunidad como la Comuna 13, sino también que podamos lograr que todas las personas que habitan en este sector de la ciudad entiendan que con este tipo de actividades no solamente podemos traerles desarrollo y podemos traerles cosas positivas, sino que ellos también pueden mostrar todo lo bueno que tienen como ciudadanos de esta, nuestra capital medellín. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán por qué Maximiliano Valderrama Espinosa, que siempre dice que las actividades se tienen que hacer por fuera del Valle de la Urrá, en la periferia del departamento, está haciendo o está promoviendo este tipo de eventos aquí en la ciudad. Les quiero contar que muchas de las personas que habitan la Comuna 13 e incluso algunos barrios periféricos de Medellín y de algunos municipios del Valle de la Urrá, provienen de municipios de subregiones donde han habido eventos de violencia, donde no han habido esas oportunidades que les hubiesen permitido quedarse allá. Yo creo que esto es una iniciativa que requiere todo el concurso, no solamente de los distintos actores públicos y privados, sino también de todas aquellas personas que desde los municipios piensan que venirse aquí a Medellín es encontrar una solución. Yo creo que la gente tiene que concienciarse, darse cuenta que de pronto las oportunidades las tenemos que generar en las subregiones, pero también tenemos que ser un poco de condescendientes con aquellas personas que vinieron aquí a establecerse Medellín en unas condiciones de pronto poco favorables, sin oportunidades y que en este momento requieren todo el apoyo por parte del Estado y por parte de todos los ciudadanos que habitamos en esta nuestra capital. Primero, para nosotros es un honor de poder tener y de que ustedes cuenten con nosotros aquí en este barrio urbano, de traer los ciclistas acá a la zona, donde es una zona donde supuestamente está en conflicto, pero vamos a demostrar lo contrario, ¿cierto? Donde ellos puedan entrar tranquilamente, donde puedan participar tranquilamente con nuestros hijos, con nuestros jóvenes de la comuna, con nuestras comunidades y con nuestras comunidades puedan participar en ellas tranquilamente. Este lado de la colina es bastante hermoso para despolgar escaleras. Nosotros podemos hacer una carrera espectacular que será bastante dura para los competidores y muy emocionante para los espectadores. Estas escaleras son bastante salvajes para hacer brincos y ojalá me inviten para correr acá. Nosotros estimamos realizar este evento en el segundo semestre del presente año. Estimamos que puede ser en septiembre, después de que se hayan cumplido unos compromisos internacionales de estos corredores, que son números unos en estas modalidades. También pensamos que en el marco de la válida que vamos a realizar en el mes de mayo en Yarumal, de Downhill, podamos invitar a algunos exponentes internacionales con el fin ya de venir aquí a la comuna 13 y hacer el trazado en detalle de lo que va a ser la carrera estimada para el segundo semestre del presente año. Consideramos que puede ser una carrera bien interesante, no solamente para los distintos deportistas que vengan aquí a competir, sino para personas que vengan de distintos lugares del país, que traigan turismo de calidad y que puedan de cierta manera sacarse ese estigma o esa idea que tienen de una ciudad que de pronto ha perdido ciertas características de paz y de convivencia. Va de la pena visitar Puerto Triunfo para disfrutar su tranquilidad y gran belleza paisajística. No deje de sentarse en el malecón para recibir la brisa que le regala el Magdalena y divisar el atardecer anaranjado que se dibujará en este cielo de verano interminable. Sin duda alguna, este municipio es uno de los lugares con más vocación turística de todo el departamento, ofreciendo una gran variedad de atracciones y de historias a sus visitantes. El Magdalena Medio y Puerto Triunfo son todo un tesoro por descubrir. Así terminamos nuestro recorrido por Puerto Triunfo. Recuerden escribirnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico antioquiauntesoro.com.co y unirse a nuestro grupo en Facebook. Los espero dentro de ocho días con más destinos de nuestro departamento. Aquí en el programa institucional de la Secretaría de Productividad y Competitividad. Antioquia, un tesoro por descubrir. La Gerencia de Comunicaciones y la Secretaría de Productividad y Competitividad presentaron el anterior programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!